hola buenas tardes mi gente qué tal cómo están nuestra familia de atomy bueno voy a hacer una demostración que les va a ayudar a todos a poder este hacer un cambio de marca ya que nuestro negocio depende del consumo de nosotros y de todas las personas que vamos a conectar vamos a empezar usando nuestro producto es la única manera de poder recomendar y les voy a demostrar porque con más razón hay que usarlo ya que son productos de alta calidad les voy a presentar ahora mismo el jabón de lavar la ropa el detergente de jabón de ropa en polvo este hay en líquido también pero este es el jabón de lavar la ropa de la marca atom es para 200 cargas de lavado solamente tiene un costo de 12 dólares con 50 centavos y les voy a demostrar este como este producto funciona mucho mejor que el que la gente está acostumbrado a usar aquí en eeuu dependiendo los países no sé hay otras marcas pero lo también igual lo pueden probar voy a usar dos vasos de agua transparente para que puedan mirar voy a usar yodo que es un colorante solamente para eeuu digamos simular la suciedad así que voy a poner yodo a los dos vasos ok ya los dos vasos están contaminados con la tinta del yodo y voy a usar y voy a usar un pedazo de toalla de bauty esto pues va a simular la la ropa digamos y vamos a ponerle aquí a los dos vasos ok si se dan cuenta ahí está la ropa sucia bueno vamos a usar de este lado vamos a poner el jabón de detergente en polvo aquí tiene tres medidas es un producto concentrado es un vídeo agradable libre de sulfato así que es un producto ecológico cuidar el medio ambiente y la salud también voy a usar un poquito solamente ok bien poquito y vamos a usar el otro que la gente está acostumbrada a usar te das cuenta ahora vamos a mover a ver qué hace este producto este jabón este de este lado acuérdense está ahora vamos con este que es el de nosotros que les parece qué les parece qué les parece qué les parece cuál quieren usar este quiero seguir lavando su ropa con este o se pueden cambiar a este que aparte de que rinde muchísimo más va a ahorrar mucho dinero y sobre todo que te da la oportunidad a generar dinero a la hora de recomendarlo así que muchachos será todo lo que les quería mostrar nuestro producto si funciona vale la pena usarlo y bueno ha sido todo por hoy que pasen buena tarde espero les sirva y 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